Vuelto de tula, mi rollo candela, se quedó dormida y no apagó la vela Lléngase tú Múvete que múvete, que lindo es tu cú, sabroso tu cú, pero no te sabes si no, que lindo es tu cú Cuando te pones fatalón, y te toques por detrás, se resuelve el corazón, y te quiero más y más y más y más y más Oye como dice, parme, se me perdió la cadenita, con el quitado en el sereno, tú me regalaste mami, tú me regalaste chinita, tú me regalaste Con que gallina va a choque, con que, con que, para adelante y para atrás, con que gallina va a choque, con que, con que, con que Con que gallina va a choque, con que, 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 con